Y nadie nos dice que se le hace larga. ¿Ah, sí? Es que está muy bien la película, es muy entretenida. Oye, más se te tiene que dar para que no te aplaudan más que con el rap. Pero el rap, escrito del rap, es otra cosa que yo no... Yo canto perfectamente rap, lo que pasa es que me da... O sea, quería que la gente se animase, porque como no tenéis cosas para rellenar luego en la tele, pues entonces lo hice así para que tuvieses durante 14 años dándome el coñazo con el rap. Pero aparte de eso, bueno... ¿Tú has estado...? ¿He saludado ya a Ramoncín? ¿Eh? ¿He saludado ya a Ramoncín? ¿La has saludado? Ramoncín. Sí, la he saludado, la he saludado. Ah, la he saludado, es que se me olvidan las cosas, pero estoy un poco mayor. Oye, tú has ganado un...